Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Dime, mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis Hace cojera le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un riga Parte figa Otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entregate Mami Sin sentimientos, tajos, quítate Mami Poco de fumar y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serie Entregate Mami Sin sentimientos, tajos, quítate Mami Poco de fumar y ya me rebate Mami Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serie Se le nota el gistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contigo Métale bellas con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Dice a rap Risas, rap, 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 rap Gracias por ver el video.